Buenos días. Aquí comienza este programa especial con la entrega de los premios Castilla y León. Estamos en el Auditorio Miguel de Libes de Valladolid, donde va a hacerse entrega de estos premios, de estos galardones. Acaban de ver imágenes ustedes de la Sala Sinfónica, donde se va a proceder a esa entrega de los premios Castilla y León. A las once y media está previsto que comience esta gala, esta ceremonia. Y si ustedes nos dejan, pues les vamos a acompañar en los próximos minutos, en las próximas horas. Les voy a presentar a quien me acompaña en este programa especial. Él es Fernando Conde, que conoce muy bien la historia de estos premios. Y nos va a poder contar algunas anécdotas y algunas curiosidades. Fernando, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pilar. A vosotros por invitarme. Fernando es columnista, es filólogo, es escritor, es también gestor cultural y también ha sido, Fernando, secretario de estos premios durante algunos años, ¿verdad? Sí, bueno, concretamente en la edición de 2013, ¿no? Aunque antes había estado como ayudante del que fue durante muchos años el secretario de los premios, el gran secretario, creo que la persona que mejor conoce los premios, que fue Luis Benétez. Y que, bueno, pues él fue el que me enseñó, el que me guió en este mundo de los premios. Y aprendí muchísimo con él y, bueno, pues luego tuve la suerte de estar en algunas ediciones como secretario. Y la verdad es que es algo que llevo a gala en mi currículum, ¿no? Y seguro, Fernando, que hoy vamos a aprender también muchas cosas gracias a ti. Bueno, espero contar alguna interesante. Esta es la 39ª edición de estos premios que nacieron para reconocer la labor de aquellas personas, de aquellos colectivos, de aquellas asociaciones que trabajan por el desarrollo de la comunidad. Reconocen la labor, Eduardo, muy buenos días, de los mejores en diferentes ámbitos. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Son unos premios que se convocan anualmente desde 1984. Tienen una doble finalidad. Por un lado, reconocer la labor de quienes contribuyen a exaltar los valores de nuestra comunidad autónoma. Y, por otro lado, también reconocer a aquellos paisanos castellanos y leoneses que, con su labor, hacen una aportación destacada al saber y al conocimiento universal. Todo esto, que es un poquito teórico, se explica, se concreta en siete categorías de premios. Que, si les parece, voy a recordarles para que sepamos quiénes son los galardonados este año, que son los verdaderos protagonistas de la mañana. El premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación es para la investigadora Zamorana, experta en hematología y en investigación del mieloma, María Victoria Mateos. El premio Castilla y León de las Artes es para Luis Moro. El de las Letas, muchos lo recordarán, es para Fernando Sánchez Drago, que falleció el pasado 10 de abril. Por tanto, hoy se entrega este galardón a título póstumo. El premio de Ciencias Sociales y Humanidades es para Antonio Piedra. El del Deporte para la Gimnasta Rítmica, Carolina Rodríguez. El de Valores Humanos y Sociales para el Camino Francés Federación. Y el premio Castilla y León de Tauromaquia es para Pedro Gutiérrez Moya, más conocido por todos como el Niño de la Capea. Dos puntualizaciones, dos novedades de este año. Como acabo de recordar, el premio Castilla y León de las Letras, Fernando Sánchez Drago falleció de un paro cardíaco hace tan solo unos 10 días. Así que este premio se va a entregar a título póstumo. La encargada de recogerlo será su hija, Ayanta Barili, que además leerá el discurso que Sánchez Drago dejó escrito, porque le corresponde así a este premio de las letras, que se erige como portavoz de todos los galardonados de cada edición de los premios. Y una novedad de este año, se añade una nueva categoría, que es ese premio Castilla y León de la Tauromaquia, que recogerá por primera vez el veteranísimo torero y ahora también ganadero, Pedro Gutiérrez Moya, conocido por todos como el Niño de la Capea. Muchas gracias, Eduardo, por recordarnos quiénes son los premiados y en qué categoría, la labor que están desarrollando y que han desarrollado. Veían ustedes, mientras hablaba nuestro compañero Eduardo, imágenes de esa sala sinfónica que poco a poco Fernando ya se va llenando y que van todos los invitados ocupando sus asientos. Claro, al hablar de esta entrega de premios de este año, pues hay que decir que también hay unas notables ausencias, porque ya saben que los premios son la antesala del día de Castilla y León, el próximo domingo. Es un acto institucional, pero es un acto al que no van a acudir hoy ningún representante del Partido Socialista. La propia secretaria de organización del PSOE de Castilla y León, se lo comentaba anoche a nuestro compañero José Luis en cuestión de prioridades, no iba a asistir el secretario regional de los socialistas, porque alude a que es un acto sectario. En la misma línea, ese ha sido el argumento que ha justificado Unidas Podemos, para tampoco asistir y Ciudadanos tampoco. Tendrá a ningún representante hoy aquí en este auditorio Miguel de Libes en la entrega de los premios Castilla y León. Asimismo, los sindicatos UGT y comisiones obreras anunciaban ayer que tampoco iban a estar, porque no estaban de acuerdo con las políticas que estaba llevando a cabo el gobierno de Castilla y León. Y a esas ausencias se suman otras dos, la del representante de Por Ávila, que aludía a motivos de agenda, y la ya habitual de la unión del pueblo leonés. Fernando, ¿qué te parecen estas ausencias hoy a este acto institucional, a estos premios Castilla y León? Yo creo que son ausencias, quizá ellos las vean, quienes las protagonizan las vean bien, yo creo que es un despropósito. Es un desaire, no al gobierno de Castilla y León, no a la Junta, es un desaire a los premiados. Es decir, los premiados no tienen nada que ver con estas polémicas artificiales, artificiosas, políticas, de política de patio de colegio. Yo creo que en la vida uno tiene que ser, en lo personal y en lo institucional, tiene que saber ser y saber estar. Y entonces, ausentarte en un premio, en unos galardones que reconocen a los mejores de los nuestros, que reconocen la excelencia, que hay gente que a veces no conocemos por el nombre y sin embargo son, como el caso, por ejemplo, de investigación científica, que son personas de primer nivel mundial. Entonces, a mí me parece que estas cosas se sacan de contexto, estamos en periodo preelectoral en muchos sitios, entonces, no aquí, pero sí en el resto de España y pronto a nivel nacional. Entonces, este electoralismo constante, las legislaturas parece que se han convertido ahora en una elección constante, ya no hay legislaturas, ahora todo es electoral durante cuatro años. me sabe mal, ¿no? Es decir, ayer veía a la secretaria del Partido Socialista intentar explicar que no pudo explicar por qué no estaban aquí hoy, ¿no? Es que es inexplicable, realmente. O sea, es que la justificación que dan es absolutamente absurda, ¿no? O sea, se hace un desaire a los premiados de este año, por supuesto, pero también a los premiados de otros años se hace un desaire a todos los ciudadanos de Castellón. Yo, desde luego, me parece que hay que estar por encima de ello. Yo no entiendo tampoco Ciudadanos, que ha estado en el gobierno hace nada. Unidas Podemos, bueno, pues va por libre, la UPL es un clásico, y el PSOE, creo que hoy el secretario general del PSOE estaba en una jornada de leído con un GT, me parece. Sí, 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 sí. Creo que se llamaba jubilarse no es acabarse, lo que pasa es que a veces uno se acaba antes de jubilarse, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que saber estar, ¿no? Y lo mismo que el caso de Vox, que ha anunciado que no va a estar el 23 en Villalar, me parece un despropósito igual. Es decir, institucionalmente tú tienes que saber estar, porque no representas solo a tus votantes, representas a toda la ciudadanía de Castilla y León, a los que te han votado y a los que no. Estés en el gobierno o estés en la oposición. Yo creo que la altura de miras tiene que estar por encima de eso. Y aquí estamos hablando de personajes de la cultura, de la ciencia, de las artes, del deporte. Es decir, estamos hablando de otra cosa que no tiene mucho que ver con la política. Y además, qué buena oportunidad esta entrega de premios para conocer, lo comentábamos antes del programa, Fernando, a esas personas que, de una manera, bueno, callada, es verdad, que tienen notoriedad en los medios de comunicación, pero que están haciendo muchas cosas por el desarrollo de Castilla y León, que eso no todos los días salen en las noticias. Y entonces, cuando descubrimos realmente, cuando profundizamos en el trabajo que están realizando, qué orgullosos debemos sentirnos, ¿no?, de todas esas personas que son un ejemplo a seguir. Sí, sí, es exactamente así. Es decir, personas que tienen una labor caballada, que no es que no salgan en los teledas y los teledas, es que salen muy pocas veces. Sí, sí. Salen demasiado poco. Sí, cuando reciben algún premio, quizá. Claro, exacto. Y estamos hablando de personas que son referentes, cada uno en su campo, y que tienen mucho que aportar, ¿no? Y que nos hacen a los castellanos y leoneses sentirnos orgullosos de serlo, ¿no? O sea, son de alguna manera hijos del olvido, ¿no? De algún modo. Entonces, yo creo que eso hay que reivindicarlo. Y este es el día y este es el lugar y hay que estar, ¿no? Hay que estar, como decía antes, por respeto a ellos, a sus familias, a su trabajo, a las instituciones a las que representan muchas veces, porque muchos, en el caso, por ejemplo, de las artes, de las ciencias, muchos de ellos son universitarios, profesores de universidad, cacerráticos de universidad. Entonces, están representando a lo mejor de lo que tenemos en Castilla y León. Y entonces, que los políticos no estén a esa altura, dice muy poco de ellos. Pues, mientras vemos imágenes de las medallas que se les van a imponer a los premiados, a los galardonados, pues vamos a recordar también cómo se va a desarrollar, Fernando, esta gala que, bueno, pues tendría que haber comenzado ya, va con algunos minutos de retraso, pero, bueno, pues mientras todo el público asistente va accediendo a esta sala sinfónica del Auditorio Miguel de Libes, bueno, pues nosotros les vamos a ir contando algunas curiosidades, algunas cosas que van a pasar en esta gala y en eso me va a ayudar el compañero Eduardo. Eduardo, ¿qué vamos a ver en esta gala? ¿Qué momentos destacarías tú? Pues mira, Pilar, para el primer momento especial que va a sorprender en esta gala falta muy poco porque va a ser justamente al comienzo la llegada de los galardonados de esta edición de los premios Castilla y León. Va a ser muy especial porque van a llegar los siete acompañados por representantes que van a portar el traje tradicional, el traje típico de cada una de las provincias de Castilla y León y también de la comarca del Bierzo. Van a bajar esa gran escalera hacia sus puestos delante del escenario al que luego subirán para recoger sus galardones. Comenzará esta entrega de premios con una actuación musical, ya les adelanto. Bueno, este desfile de trajes irá acompañado con la actuación musical de Luis Antonio Pedraza, el músico y folclorista Zamorano. Y una vez ya colocados cada uno en sus sitios, habrá también una primera actuación musical a cargo de Marazu, Jorge Marazu, el cantante abulense que además de cantar también compone para artistas como Sergio Dalma o Rafael. Luego hablaremos más también de él. Ahí ya, de ahora comienzo, estrictamente esta entrega de premios. Subirán por orden, como hemos dicho antes, el premio Castilla y León de Investigación Científica, Técnica e Innovación, luego de las artes, las letras, Ciencias Sociales y Humanidades, Deporte, Valores Humanos y Sociales y Tauromaquia. Al finalizar esta entrega de premios hará una foto de familia, otra actuación musical de una cantante leonesa, Nadia Álvarez. Después escucharemos ese discurso de los premiados que hará en nombre de todos la hija de Fernando Sánchez Dragó, Ayanta Barili. Después escucharemos también el tradicional discurso de intervención del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Una última actuación a cargo de los dos músicos, Jorge Marazu y Nadia Álvarez, pondrá el broche final a esta entrega de los premios. Y después, Pilar, ya tú y yo hablaremos individualmente con los galarronados este año. Sí, Eduardo, intentaremos hablar con los premiados. Me imagino que serán momentos de mucha emoción para ellos, porque no todos los días, Fernando, se recibe este distintivo tan importante y, claro, en la tierra de todos estos galardonados. Sí, la experiencia que yo tengo es que estas personas, los premiados, lo agradecen muchísimo, agradecen ese reconocimiento. Es cierto que los premios nacieron con las cuatro modalidades que luego se ampliaron a ocho, obligan a que todos los años tengas que encontrar a alguien de esa rama del conocimiento para premiarle. Y eso a veces es un poco una condena desde el principio. Y al principio los primeros premiados eran evidentes, porque, claro, estaban del IBEX, Gamoneda, gente de primer nivel, Baltasar Lobo, Belazanetti, que tiene algunas anécdotas que luego si hay ocasión contaré muy divertidas. Pero luego, claro, al final, sacar esa nómina todos los años es complejo, es complicado. Otras comunidades tienen las medallas, que también lo tenemos nosotros, aunque este año no se ha podido dar por circunstancias también poco explicables. Pero, por ejemplo, Andalucía, que tiene cuatro veces la población que Castilla y León, prácticamente da unas medallas y las da indistintamente a personas. No tienen que estar encasilladas en ningún ámbito, en ninguna categoría. Entonces eso, claro, te da una flexibilidad, lo mismo ocurre en Madrid, que también nos triplica en población. Entonces yo creo que eso también nos obliga, a los premios les obliga a un esfuerzo que en algún momento habrá que revisar, porque es verdad que no es fácil todos los años encontrar un literato de primer nivel, un artista de primer nivel, o un deportista. Al final se te puede acabar la nómina. Entonces es complicado eso. No nacieron, Fernando, en 1984. En 1984 fueron los cuatro primeros premiados y ahí hubo una circunstancia, que ya sabes que aquí siempre León y Valladolid, sobre todo, pero bueno, todas las ponencias tienen esa y entonces había un dilema entre del IBEX y Gamoneda, porque estaba ahí la cosa, y bueno, al final del IBEX y luego fue Gamoneda, que no hubo más problema. Y este año se ha dado una circunstancia curiosa, que es que es la primera vez que un premiado no va a poder, entre la concesión del premio y la recogida, no va a poder estar, porque el caso de Fernando, que yo tuve muy buena relación y muy buena amistad conmigo, cuando yo no era nadie, prácticamente empezaba en la tele, en Televisión Española, en la 2, en un programa que hacía sobre libros, la primera persona que entrevisté fuera de plató fue a él, y fui a Castelfrío a entrevistarlo, lo he contado alguna vez, y me trató excepcionalmente bien, o sea, con una amabilidad, yo era un mindundi, no es que ahora sea mucho más, pero bueno, entonces era muy joven y me había dado esa oportunidad a Vicente Díez, a quien descansa en paz y a quien agradezco muchísimo desde aquí, aquella oportunidad, y él me trató con una amabilidad absoluta como trataba a todo el mundo, me acuerdo que hicimos la entrevista, que ya por ahí están los archivos, supongo, de Televisión Española, y después me invitó a comer, estuvimos jugando al futbolín, era un excelente jugador de futbolín, porque tenía un futbolín en su casa, y lo pasamos muy bien, y yo me quedé siempre con ese recuerdo, y siempre me trató con una amabilidad exquisita, y yo creo que a todo el mundo, todo el mundo que lo ha tratado a Fernando, tiene ese recuerdo de él, hoy será su hija la que lea el discurso, pero que él pudo escribir, y de hecho, bueno, pues semanas antes de fallecer, él se mostraba muy contento, muy orgulloso de este premio, que también decía que, bueno, que podrían haberse lo dado antes, y que, bueno, es eso, él le acogía, con ilusión, ¿no?, con ilusión, vamos a quedar con eso, ¿verdad? Sí, él tiene un currículum, cualquiera que lea el currículum, es decir, toda su vida, no solo como escritor, con el Ergoris y Abidis, que es una maravilla, ¿no?, y que inaugura una, digamos, casi una modalidad de ensayo en España, bueno, luego el Camino del Corazón, y el resto de obra que tiene él, novela, no solo eso, sino la parte, digamos, periodística, y la parte de gestión cultural, es decir, Fernando era un hombre que llevó la cultura a muchos hogares, a través de la televisión, a través de la radio, sobre todo a través de la televisión, con aquellos programas fantásticos, donde todos están los libros, entonces yo creo que era muy justo que se lo dieran, o que se lo hubieran dado antes, además no hubiera habido polémica si se lo hubieran dado hace dos años, pero el hecho de que él haya apoyado a una opción política, con plena libertad, como podemos hacer cada uno en nuestra vida, ya le ha encasillado en algo en lo que él, o sea, al final estamos recordando a Fernando, que tiene una trayectoria brutal, literariamente hablando, y personalmente hablando, por una circunstancia, es un premio de Castilla y León, de medio ambiente, o sea, que son estas cosas que dices, bueno, sí, sí, además, bueno, pues los premios, bueno, se van concediendo, a medida que, bueno, pues que ahí también surgen circunstancias, ¿no?, en la vida, y claro, destacamos también de Fernando Sánchez Teragó, su vinculación con Castilla y León, su vinculación con Soria, era un apasionado de Castilfrío, él era un apasionado, pasó todo su infancia en Soria, en la capital, en esa librería Las Heras, encima de la librería Las Heras, que está en el Collado, estuvo siempre muy vinculado, Castilfrío lo puso en el mapa, es un pueblecito pequeño, precioso, maravilloso, ya si hay ocasión luego contar una anécdota que me pasó, cuando llegué allí al pueblo de Castilfrío, que fue muy graciosa, entonces yo creo que él ha puesto efectivamente a Soria en el mapa, y a Castilfrío, por supuesto, yo creo que no hay dudas sobre eso, luego estas otras cosas que han sacado, de si había dicho en algún momento, que había tenido relaciones con una menor en Japón, y todas estas cosas, o sea, las miramos siempre, quien las critica muchas veces, desconoce muchas cosas, es decir, ahí está, si analizamos eso, todo el mayo del 68 francés, debería estar condenado en la cárcel, es decir, ahí está un libro como El consentimiento, de Vanessa Espríngora, que cuenta su vida, y los abusos que cometió sobre ella, un tipo tan afamado en Francia, como era Gabriel Magnef, y ahí está Sartre, y ahí está un montón de gente muy famosa, muy tenida como intelectuales de referencia, y que defendieron la pederastia abiertamente, o sea, incluso en un juicio que hubo sobre pederastia, defendieron a los dos pederastas, es decir, ahora esta gente, o no leen, curiosamente además, el libro de Vanessa Espríngora se llama El consentimiento, para más Inri, que está tan de moda ahora el consentimiento, pues yo me gustaría que la gente leyera El consentimiento y viera lo que es. Bienvenidos a la ceremonia de entrega de los premios. de los premios Castilla y León. Todo cambia. Las modas, las aficiones, las artes, los gustos, cambian nuestra forma de entender el mundo, de vivir en él. La naturaleza cambia, pero la esencia, la raíz, y el valor que le damos a las cosas, permanecen. y lo auténtico prevalece. Aquí, en Castilla y León, los paisajes cambian durante todo el año. Pero la belleza prevalece. Desde que nuestros antepasados colocaran las primeras piedras, la arquitectura ha cambiado. Pero la monumentalidad perdura. La forma de alimentarnos y la forma de cultivar ha cambiado. Pero el sabor de la tierra permanece. La forma que tenemos de ganarnos la vida, de ganar en la vida, ha cambiado. Pero seguimos caminando. Y las ganas de vivir prevalecen. Tejiendo nuestros pasos. Tejiendo el futuro. Castilla y León. 23 de abril. Día de la comunidad. Comenzar con esa entrega de premios. Pido al presidente, por favor, que me acompañe en este escenario. Don Alfonso Fernández Mañueco, por favor. Gracias. Y comenzamos entonces. Vamos a comenzar con el premio Castilla y León de Investigación Científica, Técnica e Innovación que este año es para doña Victoria Mateos Manteca. Ella es profesora titular de Hematología y jefa de Unidad en Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El jurado ha valorado por unanimidad que María Victoria Mateos es la mejor especialista mundial en la búsqueda de tratamientos para combatir y curar el mieloma, la segunda enfermedad hematológica más frecuente después del linfoma. Compromiso es la consigna de María Victoria Mateos para ella y su equipo. Desde hace 20 años, la investigación sobre el mieloma, un tipo de cáncer sanguíneo, centra toda su atención. Yo vivo la llegada de los primeros ensayos clínicos con fármacos nuevos para el mieloma y ese fue el punto de partida para incorporar mucha más innovación. A partir de ahí, para la investigadora y jefa de la Unidad de Hematología en el Hospital Universitario de Salamanca, comienza una carrera imparable por combatir y curar el segundo tipo de cáncer sanguíneo más frecuente. La supervivencia no era mayor de unos dos años y en estos 20 años, pues ahora cuando diagnosticamos de mieloma, le tenemos que dar un mensaje a los pacientes, a la mayoría de ellos, no es una enfermedad mortal de necesidad. Esa labor ha sido resaltada por el jurado que reconoce también la distinción de esta zamorana como mejor hematóloga del mundo en 2022. Muy agradecida personalmente y como siempre digo, en nombre de toda la gente que está detrás y que ha contribuido, por supuesto, a todas las investigaciones en las que yo figuro. Su trabajo está en continuo progreso porque su compromiso con la ciencia es su motor. Recoge el... Recoge el premio María Victoria Mateos Manteca, por favor. Vamos a avanzar con el segundo premio. En este caso, el premio Castilla y León de las Artes que ha recaído en Don Luis Moro. El jurado ha valorado por unanimidad el desempeño de su labor creativa y que el nombre de este artista plástico es internacionalmente conocido. Su obra ha experimentado una clara evolución. En un primer momento se caracterizó por centrarse en la pintura figurativa y un expresionismo casi abstracto que en la actualidad ha combinado con la exploración de los recursos que aportan las nuevas tecnologías. Vamos a verlo. Tras 14 años a caballo entre México y Estados Unidos, Luis Moro vuelve a casa y lo hace recibiendo este reconocimiento. Para mí es una emoción el recibir este galardón que han tenido grandes personajes de la cultura castellano-leonesa. Distinción a casi cuatro décadas de trabajo en las que ha llevado su obra por variados y diferentes rincones del mundo. Su seña de identidad es la evolución íntimamente ligada a su curiosidad. El jurado ha destacado su capacidad de combinar una pintura figurativa con un expresionismo casi abstracto y también el uso de las nuevas tecnologías que le han permitido incorporar a sus creaciones música, textos y poesía. Intento pintar la vida, la metamorfosis, el cambio porque el planeta está en un continuo cambio. A través de esa constante transformación se ha adentrado en el universo de lo pequeño para convertirlo en un gran universo artístico. Tenemos que reflexionar, tenemos un poco que parar el ritmo, de ir escuchando la cadencia del tiempo, de las estaciones, del fluir de la vida. A día de hoy, Luis Moro sigue transmitiendo a través de su arte una de sus grandes preocupaciones, la relación del hombre con el entorno y la naturaleza. Luis Moro, adelante. Vamos con el Premio Castilla y León de las Letras, que en este caso es a título póstumo para don Fernando Sánchez Drago. El jurado ha reconocido por unanimidad la dilatada trayectoria literaria y periodística de este escritor cuyo afacillecimiento se ha producido hace pocos días. Aunque nació en Madrid, Fernando Sánchez Drago estaba profundamente ligado a la provincia de Soria, pues en ella pasó gran parte de su vida afincado desde 1999 en un municipio de las Tierras Altas, Castilfrío de la Sierra, el lugar donde falleció. Nos vemos. A muy temprana edad, Fernando Sánchez Drago descubrió que quería ser escritor. Descubrí que iba a ser escritor a los tres años y todo lo que yo he hecho en la vida ha sido para ser escritor. Los libros de su infancia marcaron las páginas de su obra, más de 50 títulos definidos por él mismo como autobiográficos. Soy un buen personaje de novela porque he construido mi propia vida como la de un personaje de novela. Su trayectoria profesional fue distinguida con numerosos galardones. El último, el Premio de las Letras de Castilla y León que reconoce la solidez y amplitud de su trabajo, llegó a sus 86 años. Lo recibo con gratitud, lo recibo con amistad, lo recibo con cariño, lo recibo con emoción. Divulgador literario, periodista de profesión y escritor por vocación decía que el ejercicio de la escritura era un privilegio que le permitía jugar a ser Dios. Puedo escribir durante todo el tiempo que me dé la gana, rellenando, si me da la gana, miles y miles de folios sobre cualquier tema que me dé la gana. Esto es como crear un mundo. Viajero incansable en su camino descubrió infinidad de lugares pero Soria fue su punto de partida y llegada desde que se convirtió en su hogar siendo un niño. El 80% de esos más de 50 libros nacen en Soria y han sido escritos en Soria. Así que no cabe mayor vinculación emocional con una zona del mundo que consoria para mí. Hoy Castilfrío de la Sierra guarda su mayor tesoro 120.000 libros el legado de Fernando Sánchez Drago. ¡Aplausos! 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 Recoge en este caso el premio su hija también periodista y escritora a Jan Tavarelli. Vamos a avanzar y vamos con el premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades que este año 2022 ha recaído en don Antonio Piedra Borregón. Él es catedrático de enseñanza secundaria y profesor adjunto y titular de literatura española en la Universidad de Valladolid. El jurado ha reconocido por unanimidad su obra literaria pues ha frecuentado la poesía y el ensayo y ha publicado también estudios que abarcan desde autores clásicos hasta los más actuales. Además es académico de número de la Academia Castellana y leonesa de la poesía. Vamos a verlo también. El amor por la literatura ha llevado a Antonio Piedra a dedicar más de 40 años de su vida a custodiar el legado de la Fundación Jorge Guillén. Esto de aquí ha sido estrictamente vocacional. Profesor de literatura primero en institutos después en la universidad este salmantino ha compaginado su profesión con el estudio la conservación y la divulgación del patrimonio escrito de algunos de los más importantes escritores como Jorge Guillén Claudio Rodríguez o Rosa Chacel. Estamos hablando de algo más que de papeles estamos hablando de la vida que hay en torno a los papeles es decir al archivo de autor todos son importantes y no solamente son importantes sino que te llevas muchas sorpresas. Una labor de disección para conservar el ADN literario de una treintena de autores. Es una auténtica cirugía muy metódica muy gris muy poco agradecida por eso a mí me ha gustado tanto este premio no es un premio lógicamente a mí es un premio a todos los que trabajamos en este proyecto. El jurado valora esa dedicación como salvaguarda de archivos literarios e históricos que constituyen una parte del patrimonio cultural de Castilla y León. Recoja el premio don Antonio Piedra Borregón. ¡Gracias! Vamos con el premio de Castilla y León del deporte que en este caso ha recaído en doña Carolina Rodríguez Ballesteros. El jurado ha reconocido también de forma unánime que es la gimnasta individual que más veces ha sido campeona de España en todas las categorías con doce títulos y la que más veces ha conseguido el campeonato de España en el concurso general de la categoría de honor con nueve. Además ha disputado tres Juegos Olímpicos. Comenzó a practicar este deporte con apenas siete años a las órdenes de Ruth Fernández en una iglesia abandonada de Puente Castro en la capital leonesa. Vamos a verlo. Ha escrito con letras de oro una de las páginas más gloriosas de la gimnasia rítmica española forjada entre aros pelotas cintas y mazas Carolina Rodríguez tiene el honor de ser la gimnasta con más títulos nacionales nueve en categoría absoluta. Fue una ilusión porque no te lo esperas y de repente es como wow un reconocimiento a toda tu trayectoria es verdad que cuando un deportista se retira es como que queda un poco en el olvido que todo el mundo lo sabemos y esto es como que me ha dado un chute de más energía todavía. Todo lo que soñaba ya está cumplido o sea ahora mismo mi vida ha sido plena por decirlo de alguna manera. Su participación en los Juegos de Atenas Londres y Río refleja perseverancia y amor por este deporte. En Brasil con 30 años se convirtió en la gimnasta más longeva del mundo en disputar una cita olímpica. El diploma olímpico fue el colofón a una trayectoria marcada por su resiliencia frente a las adversidades. El fracaso siempre está ha formado parte de mi proceso de aprendizaje y el éxito pues ahora lo saboreo mucho mejor la verdad. Una carrera destacada por el jurado que también resalta el papel de Carolina Rodríguez como referente de las nuevas generaciones. El tapiz sigue siendo su forma de vida en su amado Club Ritmo. Recoge el premio Doña Carolina Rodríguez Ballesteros. ¡Gracias! Vamos con el premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales que en 2022 ha recaído en el Camino Francés Federación. El jurado ha reconocido que esta organización nacional con sede en el Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago de Carrión de los Condes sea la primera alianza civil que aglutina a todo el Camino de Santiago francés. En la actualidad agrupa a 19 asociaciones y a más de 5.000 socios. En marzo de 2023 Camino Francés Federación junto a la Fraternidad de Amigos del Camino de Santiago consiguió que la acogida tradicional jacobea fuera declarada manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial por el Ministerio de Cultura y Deporte a través de su Consejo de Patrimonio Histórico. Es un paso previo necesario para su declaración por la Unesco. Vemos vemos el vídeo. 800 kilómetros 150.000 peregrinos al año más de 10 siglos de historia. El Camino de Santiago es lo que hoy vemos que es gracias a todas estas asociaciones. Hace un año Camino Francés Federación echó a andar de la mano de 19 asociaciones con 5.000 socios amigos del Camino de Santiago. Llevan 30 años trabajando en la promoción y conservación de este bien de interés cultural y patrimonio de la humanidad y esa labor de voluntariado dedicada a la asistencia social a los peregrinos es reconocida por el jurado. Es un reconocimiento a todas esas asociaciones de Aragón, de Navarra, de La Rioja, de Castilla León y de Galicia que se unen en torno a un camino para atender, cuidar a los peregrinos que a su vez van a dar riqueza no sólo económica sino también riqueza humana a los territorios por los que pasa. Precisamente esa contribución ha sido valorada por convertir esta senda en una pieza fundamental en la lucha contra la despoblación. El Camino de Santiago ha hecho que muchos de esos pequeños pueblos de Castilla León tengan vida. Son estos voluntarios los custodios de la hospitalidad, la universalidad y la tolerancia, las esencias del trayecto más transitado a Santiago, el Camino francés. Recoge el premio doña Rebeca Scott. Gracias. Y vamos con el último premio, el premio Castilla y León de Tauromaquia que ha recaído en don Pedro Gutiérrez Moya el niño de la capea. El jurado ha valorado por unanimidad que el niño de la capea es dueño de un privilegiado palmarés que es uno de los toreros más grandes de la historia y un ídolo para las aficiones de España, Francia, Portugal y América. Vamos a verlo. La historia de Pedro Gutiérrez Moya el niño de la capea es una historia de superación. Mi barrio era muy humilde, el más humilde de Salamanca en aquella época y mi escape era los toros. Yo me arrimé al toro por hambre. Con Cumbreño venció el miedo y se ganó el respeto de la afición de Madrid abriendo hasta en cinco ocasiones la puerta grande de las ventas. Mi carrera la verdad es que a mí mismo me sonroja por lo larga lo extensa y la cantidad de triunfos que tiene en todo el mundo taurino. Líder del escalafón en las décadas de los 70 y 80 el jurado ha destacado esa trayectoria como referente en España e Hispanoamérica. Yo le dedicaría el premio al esfuerzo. En 2022 a sus 70 años se volvió a vestir de luces para conmemorar las bodas de oro de su alternativa el niño de la capea en esencia sobre el ruedo de Guijuelo. Para mí ha sido una satisfacción enorme porque de alguna manera soy un escalón de transmisión de las sensaciones y del amor por el toro hacia las siguientes generaciones. Ahora el niño de la capea destaca también como ganadero de un encaste singular como el murube con el que cosecha nuevos éxitos. Desde el otro lado del burladero Pedro Gutiérrez mantiene vivo el amor a los toros. Recoge el premio don Pedro Gutiérrez Moya el niño de la capea. Bueno, terminamos la presentación de premios en el abono a los premiados. Les voy a pedir ahora a todos que se acerquen al centro del escenario para hacer una foto con el presidente. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!